Bueno, no hay duda de que el máximo enfrentamiento entre consolas ahora mismo se vive entre PlayStation 4 y entre Xbox One. Atentos porque al parecer PlayStation 4 vende muchísimo más que Xbox One en el caso de España, ¿vale? Esta es una noticia sobre todo que interesa a los españoles, es una noticia de España. Pero atención, porque según han comentado en portales como por ejemplo Mary Station, Sony habría vendido en España aproximadamente 80.000 unidades de PlayStation 4 y además hay entre 12.000 y 15.000 consumidores que todavía están esperando a que les llegue su PlayStation 4, una consola que ya reservaron en su momento, o sea, habría incluso 15.000 personas sin PlayStation 4 en este momento. O sea, que la máquina está realmente agotada. Atentos porque según el consejero delegado de Sony para el sur de Europa, el señor James Armstrong, en comparación con la Xbox One de Microsoft, la proporción de ventas se sitúa en un ratio de 3,5 por cada una Xbox One. Es decir, se han vendido 3,5 PlayStation 4 por cada Xbox One vendida. Casi cuatro veces más, la verdad es que es un porcentaje bastante escalofriante, ¿no? También hay que decir que la compañía ha estado teniendo problemas de suministro en España, por lo que recientemente han vuelto a abastecer a los comercios con 15.000 unidades para poder atender la fuerte demanda de PlayStation 4 que se está dando en estos momentos en todos los comercios. La verdad es que es una faena haberse quedado sin una PlayStation 4 cuando realmente la querías. Pero bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar con calma, porque yo creo que estas navidades, antes de que acaben las navidades, yo creo que ya todo el mundo va a poder disfrutar de su PlayStation 4. Así que, bueno, ahí tenéis esos datos en España. Desde luego, la victoria de PlayStation 4 arrasadora hacia Xbox One.